Hola y bienvenido a tu canal de Mi Bello Jardín. El día de hoy nos vamos a enfocar en la decoración de nuestro hogar y por supuesto de los altares de Día de Muertos. En México se acostumbra cada año celebrar el Día de Muertos, honrar a nuestros muertos tanto pequeños como adultos y ser una fiesta muy importante celebrándolo. Para lo cual pues empezaremos por los adornos de decoración. Los adornos de decoración en las tiendas son muchísimos. Lo principal son los manteles que vamos a encontrar en las tiendas que cada año sacan modelos nuevos, diferentes, alusivos al Día de Muertos. Y también estos manteles los venden generalmente en el centro cerca de nuestra localidad, en cualquier parte de la República Mexicana porque es una gran fiesta. Y en las calles también se ve la gran influencia en la compra anticipada de este tipo de decoración. En las tiendas de mercería siempre llenos y filas grandes queriendo comprar ese mantel, ese detallito para nuestros invitados que son los muertos. Que es un día que honramos y una de las flores por excelencia es por supuesto la flor de Sompasúchil. La vamos a poder encontrar en artificial, que es una réplica muy parecida a la natural y todos los tipos de adornos que vamos a encontrar. También por supuesto la flor natural, que es una de las flores muy bonitas. Las calaveritas, los adornos, los dulces, el papel picado que siempre está presente en los eventos y por supuesto los arreglos y centros de mesa que la gente se esmera en decorar. Siempre presente las velitas y las calaveritas alegres y de diferentes estilos. Así que también vas a encontrar por supuesto dulces, típicos, donde vamos a adornar nuestra mesa, de lo que le gustaba a nuestros muertos. Así que es toda una aventura y algo muy bonito y muy especial como una tradición aquí en Ciudad de México que celebra el Día de Muertos. También hay muchas actividades en Ciudad de México, en el centro, hay muchas catrinas, muchos eventos, que estos los podemos checar por internet. Y bueno, hay que festejarlos y bueno, espero que te siga gustando el video como a mí. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. Hasta la próxima, tu amiga Noemi. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos. ¡Suscríbete al canal de Mi Bello Jardín y que no te perdas los próximos videos.